Llevo meses sola por acá Desde que mi amiga se perdió Ya busqué por todo el roperón Ya busqué por todo el cajón ¿A dónde estás derecha? Vuelve por favor Nadie sabe nada en el placar Dicen que Alcarnastón no volvió No la vieron por el lavarropas Bien entender, bien ese cantor ¿A dónde estás derecha? Vuelve por favor Ya no sé dónde buscar Solo te quiero encontrar Derecha, no soy nada sin vos ¿A dónde estás derecha? Vuelve por favor ¿A dónde estás derecha? Vuelve por favor ¿A dónde estás derecha? Vuelve por favor 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 Vuelve por favor